¡Suscríbete al canal! No me mirabas, no te importaba, ya ahora lo vas a pagar Y es que la verdad, ya me cansé, búscate otra chica, búscate otra mujer Ya no te molestes por buscarme otra vez, ahora estoy con otra aunque te cueste creer Y es que la verdad, estás a mis pies, ahora tú me buscas como yo te busqué Yo ya no te quiero, entiéndelo de una vez, pagarás el tiempo que me hiciste perder Cuando te amaba siempre a otra tú mirabas, yo dejaba el tiempo pasar Tú me ignorabas, casi nunca me hablabas, ay tan solo quería llorar Me cansé de esperar, tú te portaste mal No me mirabas, no te importaba, tú me la vas a pagar Y es que la verdad, ya me cansé, búscate otra chica, búscate otra mujer Ya no te molestes por buscarme otra vez, ahora estoy con otra aunque te cueste creer Y es que la verdad, estás a mis pies, ahora tú me buscas como yo te busqué Yo ya no te quiero, entiéndelo de una vez, pagarás el tiempo que me hiciste perder Y es que la verdad, ya me cansé, búscate otra chica, búscate otra mujer Ya no te molestes por buscarme otra vez, ahora estoy con otra aunque te cueste creer Todas las mañanas a través de mi ventana yo soñaba con verte pasar Muchas gracias Es un éxito